El domingo vayamos todos a decirle hasta siempre Diego. Diego Caña deja la dirección técnica de Tigre. Las calles del partido están empapeladas con afiches convocando a la gente para saludar al técnico más ganador en la historia del club. Ya en la cancha las páginas más gloriosas las escribiste vos Diego. Tigre y Caña por siempre de primera. Y después agradecimientos en bandera por montones. Diego Caña había anunciado su retiro de la dirección técnica y ante River se despedía. Caña, Tigre es tu casa. Muerto el rey, viva el rey. Ricardo Caruso, siempre te recordaremos. Hoy te necesitamos. Ya pensaban en el futuro los hinchas del matador. ¡Carrion! Así fue anunciado el técnico de Tigre por la voz del estadio y recibido de esta manera por el público. ¡Carrion! ¡Carrion! Tarde emotiva en victoria en frente del River de Leo Ascada. Saludado por toda esta gente que llegó hasta Victoria para alentar al millonario Leo y Hernán en el banco mirando la salida impresionante de Tigre. Pese a la mala campaña del matador, mucha gente llega para alentar al equipo de Diego Caña que se suma a la foto del equipo. Por última vez como entrenador de Tigre, Caña vivía a full los últimos momentos y la gente lo vacionaba en cada ocasión que tenía. Todo el cotillón para la despedida del entrenador que en la remera tiene esta frase. Por siempre, gracias matador. Era la forma de retribuir todo el cariño de Diego Caña. Ya en el juego, centro de la derecha no llega Lázaro que termina chocando con Vega. Caña lo sufre en el banco. Por ser su último partido no va a dejar de vivirlo a full. Devastada mientras tanto miraba. Choque terrible entre Barrado y Maxi Oliva. El ex defensor de River se lleva a la peor parte. 10 minutos. El chino Luna se la roba a Ortega en el medio que se duerme. Delantero de Tigre en cara. Tiene opción de pase por la izquierda. Así, Ramiro Leone recibe, entra al área. Su remate de Surner se va a alto cerca del travesaño de Vega. Diego Caña, Diego Caña, muchas gracias de verdad. Lo que hiciste en victoria nunca lo vamos a olvidar. La gente del matador no le prestaba atención al partido. Seguía saludando a su futuro ex técnico. El que define ahora es Barrado, Tapa Islas. Devastada en el banco, vivía el partido con mucha seriedad. Poco le importaba la despedida de Caña. Suplía porque su equipo empezaba a perderse chances. A los 12 centros de la derecha, cabezazo de Funemori. Sale por arriba del travesaño. River empezaba a dominar a Tigre. Y seguía llegando. Buenanote, gran pase para Ortega. El burrito de cabeza para Funemori que tiene su segunda chance. Define y capa Islas. Siendo bien al piso después, Buenanote. Para su pierna, menos hábil, pero lo tapan. Y el enano termina agarrando la pelota con la mano. River perdizaba chances. Y Astrada alentaba a su centro delantero que ya había perdido dos ocasiones. Pero estaba enchupado y parecía tener una buena tarde. Caño de buena nota a Ruba Arena. El ex Boca agarra al enano de la cabeza. Tiro libre para River. Le pega a Abel Airas. Y la salva a lo que era el gol de River. Dando la pelota al córner. Vecino Luna salta. Y sin querer, le pega un codazo a Villagra. Que termina cortado. Y atentos a los métodos de los médicos de River. Tiro abrochadora para parar la hemorragia en el lateral millonario. Tiro libre de Maxi Oliva. La desvía a Ruba Arena. Y el gol de Tigre a los 30 minutos. Pero el árbitro lo anula por offside. Caña salía a gritarlo. Pero se da cuenta que el juez de línea tenía la bandera levantada. Claro. Posición adelantada de Arroa Arena. Cuando debía la pelota estaba en offside. Caña enojado con el juez de línea. Hace que esto se levanta siempre. Por más que no sea. Los 38. Centro de la derecha. Cabezazo de luna en la puerta del área chica. Cerca del travesaño de Vega. El primer tiempo seguido sin goles. Pero a los 46. Centro de barrado desde la derecha. Y en el segundo palo. Rogelio Punes Mori. Y gana en el salto a Damián Leches. Inés Cabeza. Con el 1 a 0 para River. Primer tanto del delantero. Con la camiseta millonaria en primera. Y lo gritó la gente en la tribuna. Y la ley decía Leches. Ya está. Ya no importa. Pensemos en positivo. Vamos a levantar esto. Y lo gritó Leches en el banco. Abrazo con Hernán Díaz. Y atentos a Diego Cañas. Porque pese a hacer su despedida. Como dijimos. Y hubiera el partido a PUL. Estaba enojado el técnico del matador. Porque Leches perdía la marca de Punes Mori. Que le ganaba. Y de cabeza. Ponía el 1 a 0 para irse al descanso. Abrazándose con Almeida. Que lo felicitaba el juvenil. Por su primer tanto. Antes de irse al descanso. El chino Luna y Lázaro. Los dos delanteros del matador. Que habían quedado en offside. Muchas veces le reclamaban algo al línea. Los agradecimientos para Cañas. No paraban. Ni en el entretiempo. Lo metemos en la segunda parte. Buena noche. Danes Lalo. Mentre en área. Define de zurda. Cerca del arco de Isla. Todos a calentar. Y el patito Valmarini. Ex jugador de tigre. Saluda a Morel. Después de decirle algunas cositas. Que hacían que ambos se rieran. Abel Airas. Tiene otra. Los tres minutos. Define de afuera. Pero Isla la manda al córner. Ya los tres. Ese tiro libre. Espectacular. Del enano. Buena noche. Las pelotas se incrustan. En el ángulo del arquero de tigre. Leo Astada no lo grita en el banco. Con peso de hincha de tigre. Apenas un abracito. Con los mandías. Toda la gente en el fondo. Y el enano. Que va a gritarlo con todos los suplentes. Y abrazarse. Caña. Y una cara de pocos amigos. Tigre perdido 2 a 0. Este es el espectacular zurda. Su brazo de buena noche. Absolutamente inatajable para Isla. Daniel Vega. Ex jugador de Chicago. Lo gritaba. Con más ganas de lo habitual. Castaño se fue reemplazado por Morel a los 18. Con toda esta bronca. De haber dejado la cancha. No. Por el feo peinado de Martín Morel. Estreno de cabellera. Para el número 10 de Tigre. Los 24 del matador. Intentaba la reacción. Váquio Oliva en cara del fondo. Prueba desde afuera. Vega saca el córner. Buena resolución del arquero millonario. Pese a que como dice en el gesto. La pelota se le movía. River tenía chance de contra. Barrado. La pica. Delicioso. Apenitas afuera. Cerca del palo de Isla. La gente en la tribuna. Se llevaba de recuerdo los afiches. Y no le prestaba mucha atención al partido. Mientras tanto Tigre intentaba descontar. Gran pase de Morel para Lázaro. Que no puede controlar. El que se queda con la pelota sin problemas. Es Vega. River de contra. Tenía chances. Barrado. Engancha. Define de zurda. Buena la reacción de Isla. Que se queda con el balón. Tigre lo vemos alentar en las buenas. Y en las malas mucho más. Decía la gente del matador. Que veía como su equipo intentaba reaccionar. El chino Luna pelea con Nico Sánchez. La pelota termina en el saque de arco. Y el delantero de Tigre reacciona a todos los insultos. Con un gestito provocador. Deja la cancha del burrito Ortega. No sin antes saludar afectuosamente a Diego Cañas. Compañero de selección. El burrito y el técnico de Tigre. El matador tenía chance de descontar. Define de derecha. Maldonado. La pelota rebota en el palo. Y se salva River del descuento de Tigre. El millonario de contra tenía las mejores. Bou. Que había entrado en la segunda parte. Intenta definir los urnos. Pero pifia. El juvenil millonario que termina pateando una bengala mejor de lo que pateó la pelota. Fue triunfo de River 2 a 0. A la gente del matador le importó poco. Había ido a la cancha. Para despedir al técnico más exitoso en la historia del club. Diego Cañas se fue a los abrazos. Creo que el triunfo fue contundente. Arrancamos muy bien los primeros 15 minutos creando tres situaciones claras de gol. Después el partido se emparejó. Y en la medida que fuimos agarrando confianza nuevamente. Como que supimos abrir el marcador. Y a partir de ahí creo que lo manejamos ampliamente. Primero gol en primera en tres partidos. ¿Qué se siente? Es un sueño porque nunca me imaginé esto. Que pasó tan rápido de jugar en primera. Y bueno, es algo inexplicable. Es época de fin de año. Momento de pedir regalos. La aparición de Funes Mori a River que le falta un goleador. ¿Puede ser un regalo anticipado de Navidad? Es un jugador que hay que darle confianza. Hay que llevarlo de a poco. Es muy joven. Tiene cuatro partidos en tercera. Y tres en primera. Entonces tenemos que ser cautos. Porque así como por ahí le ha tocado jugar muy bien. Va a haber un momento que las cosas por ahí no le salgan. Entonces hay que sostenerlo para que pueda demostrar todo el potencial que tiene. Viví mucho tiempo en Estados Unidos. ¿Y cuánto tiempo? Ocho años. Y bueno, decidimos con mi familia. Y yo y mi hermano venir a probarnos acá a un club en Argentina. Y bueno, gracias a eso nos va a ver con River. Igual antes pasó algo. Pero un reality ganaste, un reality show. ¿Vos fuiste a probarte al Chelsea? ¿Puede ser? Sí, sí. Fui al Chelsea. Bueno, quedé. Pero por tema de pasaporte comunitario no nos pudimos quedar con mi hermano. ¿Sos el auténtico American Idol de River? Sí, creo que sí. ¿Se te puede preguntar como hincha de Tigre, qué te parece la ira de Caño? La verdad que es una pena. Porque creo que Diego hizo campañas muy buenas. Tuve la posibilidad de subir de la B al Nacional B. De Nacional B a primera. Perder dos campeonatos. Pero bueno, seguramente es una decisión muy pensada. Pero el hincha de Tigre le va a agradecer por vida lo que hizo por la institución. ¿Qué se siente de hacer un gol con la camiseta de Río? Es el mejor sentimiento. ¿El mejor sentimiento de hacer un gol con la camiseta de Río? Sí, es inexplicable. ¿Alguno por ahí diría que perdiste tu mejor momento para irte cuando después del subcampeonato era el broche de oro para una campaña que por ahí no podía llegar a ser mejor? ¿A qué le decís a esa gente? Nada, que no estoy arrepentido de nada. Y si me dicen que va a tener este campeonato en aquel momento, me avisan, mirá que te va a pasar esto, me quedo de nuevo. Tu punto más alto con Paso a Paso igual fue esas predicciones que hacías, escribía una sola. Va, una sola la mejoré. Sí, pero eran predicciones. Por eso yo te pregunto, me pregunto, me dice, en 2010 Diego Caña va a dirigir A. Yo qué sé, no, ahí no puedo decir. ¿Jugátela? No sé, no sé. ¿La esperamos al día de 2010? Yo qué sé. ¡Ay!